Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy pues les tengo, les voy a hablar un poquito sobre el maquillaje Sobre lo que, las cosas que, la experiencia mía en esto Yo tengo dos años que empecé como a maquillarme Y en este mundo de belleza Sí, y bueno, quería contarles mis experiencias De las cosas que he comprado Vamos a empezar por las bases Una de las primeras bases que yo compré fue esta de Balmy Beige claro, me la compré en beige claro No me gustó porque, y tengo otra por allí Eh, no sé, nunca dio con mi tono Que tiene aceite Por eso, bueno No sé, yo como tengo la piel grasa Pues, no me convenció mucho Luego, me compré esta de Lebel Que con esta sí me fue bien Todavía me quedó un poquito Me quedó como por aquí Lo que pasa es que la uso de vez en cuando Si dio con mi tono Pero no, como esta es Esta se llama Effect Fight Lo que pasa es que esta es como una base Que no cubre mucho Pero yo creo que es por la Porque ella tiene varias presentaciones Y yo creo que esta no Esta yo escogí una que no cubría mucho Esta tiene una protección solar de 10 Si, yo la recomiendo Es buena Es buena Lo que pasa es que es medio carita Medio costosa Está como en 200 y pico Como en 200 Entonces yo dije No, para comprarme esa Prefiero comprarme una de El Almay Esta que está aquí Esta es la Dice que dura 16 horas Esta la uso yo nada más Cuando sé que O sea Para ocasiones especiales Esta es la número 220 Tiene una protección solar de 15 Y si es buena La recomiendo Ahora vamos con los polvos sueltos Los polvos sueltos El primero que Uno de los primeros que me compré Fue este de Monret Lo compré Translúcido Transparente Y que transparente Pero este más que todo Tiende a ser como muy claro No es tan transparente Que digamos Se te ve la cara como blanca Me gusta Me gusta Después compré Este de Lebel Es bueno Es muy bueno Pero caro Como todo lo de Todo lo de Lebel Es caro Pero es bueno Y después descubrí Este de Balmy Que me encantó Este también es el número Translúcido 01 De verdad que es Translúcido Este polvo Es No sé cómo definirlo Es suavecito Me encanta Me encanta Es bastante Y es No sé Y el precio es súper económico Este de Balmy Se la comieron con este polvo De verdad Muy muy bueno De correctores Ay que no encuentro uno Al que yo estoy usando más Es el de Revlon Es el de Revlon Ash de Fin Creo que se llama Este Sin embargo yo Probando Probando También compré Este corrector de Balmy Corrige Pero no sé También compré Este De Este De De Monret También es bueno Son buenos Son buenos Pero El que más me gusta Es el de uno de Revlon Que es el que uso constantemente Es súper cubriente Así que estos Pues Los tengo allí En reserva Los tengo en reserva Si eso es lo que pasa Cuando uno empieza Con Lo del mundo del maquillaje Uno empieza como a probar Y a ver cuál le queda mejor Cuál le funciona más Entonces Vamos ahora Vamos ahora con Vamos ahora con los rubores Vamos con los rubores Mis rubores Yo no tengo muchos rubores Mis rubores favoritos Definitivamente Son los de Monret Tienen tantos tonos Tantas Y Y son súper pigmentados Bueno Me encantan Son Siempre compro los que vienen así Porque son más económicos Y a la final Uno no usa esa brochita Que trae el estuche Que Por lo menos el que trae el estuche Con la brocha Creo que está como en 40 Los polvos aumentaron bastante 30 y pico Y estos salen como en 21 22 Entonces con chale Tengo varios de estos Esto me encanta Los recomiendo Recomiendo a las chicas Que se están iniciando En el maquillaje Este En lo chino He conseguido polvos chéveres Esto me costó 12 bolívares Tengo este Y uno durazno Se llama Velespa Bueno Bueno muchachos Son buenos Bueno Estos Joby También son muy buenos Este es el color Coral Lo chévere de esto Es que No sé Son así como Como que se difuminan bien Y son como traslucios No sé si ahí se puede ver Se puede apreciar Son No sé Quedan muy naturales Este fue uno de los últimos Que compré Es el crema Miss Rose Es bellísimo Es como un coral así A ver si me lo puedo echar por aquí Claro Esto hay que difuminar Difuminarlo 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 Y también queda como Los cacheticos así como Muy natural Me encanta Y huele Huele rico Miss Rose Este me costó como Veintipico Veintipico bolíva Y tengo este Que no es un rubor Pero es un bronceador Que lo conseguí aquí en Venezuela De ELF Me encanta Me encanta Miren Bronzer Brown Este es el que tengo yo Me encanta Y no son caros Y no son caros Porque en Mercadolibre Mercadolibre.com Hay una muchacha en Maracaibo Que vende Si le compras Yo se la compré a esa muchacha En Aragua Descubrí que también hay una persona Vendiendo ya esto Tiene la línea de un dólar Que bueno Que cuesta Veintiocho bolívares Y la línea como esta Que es un poquito más cara No sé cómo le dice Bueno Si me acuerdo Lo pongo aquí abajo En la cajita de Aquí abajo en el video Este Que es la línea Creo que de dos dólares Bueno Bueno voy a seguir Porque Esto se me va a hacer eterno Vamos con la sombra Aquí tengo mis sombritas Que he comprado Estas son las sombritas De Balmy Y algunas De Monret También Monret Tiene esta presentación así Pero esta sombrita Hay unas que no pintan Yo no sé Hay unas que pintan Que son pigmentadas Pero en cada trío Tengo varios tríos Porque estas fueron De las primeras Que compré Hay algunas Que no pigmentan mucho Vamos a ver Por ejemplo Esta de aquí Entonces Ok Aquí se ve bien Pero entonces Cuando te la echas aquí ¿Dónde está el color? Se desaparece No No sé por qué Y de estas tengo Varias 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 Porque compré el mayor Para que me salieran más baratas Y miren Aquí están Y las he tratado De De espotear Creo que se llama Pero es súper Este envase Demasiado bueno Demasiado bueno Monret No la he podido Sacar de aquí O sea Intenté con una Y la despedacé No pude No pude Entonces Estas de Balmy Si son bastante Bastante buenas Yo les voy a mostrar Este moradito Este moradito De aquí Tengo Ya no tengo mano Mírenla aquí Muy Muy buenas Esas sombras De Balmy Se las reconozco Pero Según mi experiencia Lo mejor que pueden hacer Es comprarse una paleta Que tenga Varios colores Es lo mejor Porque Este A la final Es más chévere Cuando uno está maquillando Si tienes todos los tonos allí Puedes agarrar un poquito de esto Otro poquito de esta Inventar ¿Me entienden? En cambio Esto sí Es raro que yo lo agarre No sé Cuando me acuerdo Que tengo un color allí Que lo puedo usar Lo agarro Y Pero por eso Y además que a la final Sale más caro Comprar cada una De estas sombras Sale más caro Es mejor Comprarse una paleta Que tenga varios colores Y por supuesto Si hay un color Que tú usas mucho Por ejemplo Que tú usas mucho El turquesa Bueno Vale la pena Comprarse turquesa Pero esto así No No sé No sé Es mi opinión Es mi opinión No sé Ok Vamos a hablar De los labiales Ya hablamos de la sombra Vamos a hablar De los labiales Mis labiales Favoritos 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 Son los Don Red Yo les voy a mostrar aquí Saqué los que más me gustan Estos son los que más me gustan Este que está aquí Que miren Ya lo tengo para abajo Miren la forma que ya tiene Me encanta Es un naranja Espectacular Coral Precioso Este es el número 733 Me encanta Lo único que no me gusta Es el envase Son muy bonitos Este es el 738 Que es como un No sé cómo describirlo Como un rosado Bronceado Bronceado No sé Es bellísimo Aquí está Súper pigmentado Voy a echarme también aquí El coral Para que lo vean No les miento Yo sé que los morrer Tienen un olor raro Pero estos no huelen Este no huele mal Este es el 731 Yo creo que ellos A partir de los 700 De los números 700 Mejoraron Miren qué bello Miren qué bello se ve Súper pigmentados Duran bastante Bueno Yo les puedo decir También al principio Compré algunos de Barbie Pero no sé Hay algo que no me Que no me agrada En estos labiales Huelen bien Pero no sé Los colores Yo creo que son los colores Me parece que morrer Tienen colores más bonitos Me parecen No sé Mi humilde piñón No No son malos Son buenos Son buenos Pero me gustan más Los colores que traen morrer También tengo algunos De Revlon Y le voy a comparar Este de Revlon Este es el Pish 075 Con el de Con el de morrer Para que ustedes vean Que se parecen bastante Miren Claro Este Este es el Monrep Y este es el El de Revlon Claro Este Por supuesto Esto cuestan Como 70 bolívares 80 bolívares No sé Depende de donde lo compren Pero los de Monrep Cuestan apenas Como 15 bolívares Entonces Le vale la pena más Tener Varios labiales Que Comprar uno Bueno Uno se puede dar un gusto De vez en cuando Pero Yo sigo Yo me quedo con los de Monrep Este labial Es genial También Este es de Balmy Por un lado Siempre tiene un color Más oscuro Que el otro Son como medio sequitos Pero mejor así Porque dura bastante El labial Me encantan Estos labiales Son bien Chéveres Bien Chéveres Labiales en barro Estos los compré Los dejé aquí Por si los ven Por ahí Los chinos Son de larga duración Son buenísimos Buenísimos Cuentan 12 bolívares Son súper pigmentados Miren Son de esos Como que cuando Se secan Como el color Stay Que cuando se seca Este Durán todo el día Si Claro Lo único que no trae El bálsamo Es transparentico Que uno se echa arriba Este Este fue un descubrimiento Este Marfil Plus Ya se lo voy a mostrar Este es Este es el que me estabas preguntando Tú Irma Si me estás viendo Voy a poner por aquí Mira que intenso es Precioso Bellísimo Es este Marfil Este es el coral Rojo coral De Marfil Plus Mira aquí está Bellísimo Irma Ella me preguntó En el otro video Que cargaba Este Bueno Entonces ahora Vamos con ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Este Bueno Entonces lo último Que les voy a hablar Es sobre Los delineadores Los lápices Y delineadores De Los lápices No encuentro ningún lápiz Todos mis lápices Son de Balmy Son Buenísimos Se los recomiendo Y este delineador líquido Es Mi favorito Es de Balmy también Me encanta Muchachas Esto es Barato Y bueno Tengo el negro Y el marrón Este también es barato Y es bueno La Perfect Lash De Balmy Es bueno Para las que están comenzando Pero Mi máscara favorita Es esta De Cover Gear Deja las pestañas Separadas Largas Abundantes Se ven como más abundantes Es un negro negro Pero bueno Los precios Por supuesto Esta es un poquito Más costosa que esta Entonces Bueno Ustedes ven allí O sea De las baráticas Esta es buena O sea Para comenzar Esta es buena Si van a comprar Brochas Muchachas Yo les recomiendo Que se compren Las brochas Si tienen Platica Bueno Todas las brochas Son caras Pero Tienen que comprar Por lo menos Tres 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 brochas La del rubor Que está así Bueno Que sea suavecita Para que no les maltrate Esta Esta la compré En Traki Gracias a Fashion Geisha Sabes La conocida Fashion Geisha Que ya dijo Que había comprado Una brocha Buenísima La brocha Lo único que ya dio Un precio Pero a mi me costó Más cara Me costó 25 bolívares Está en Traki Ahorita Es suavecita Es divina Me la voy a usar Para echarme Los polvos sueltos Y las de Revlon También son espectacular Esta brochita Es Espectacular Tiene el tamaño Perfecto Es Así Tupidita Esta me encanta Tiene que comprarse La Del rubor La Tupidita Y una que sea así De paletita Que esta es mi Ultra favorita De todas Esta Esta brocha Es mi favorita Que esta es de Esta es de Estudio Basic La venden solita En farmato Creo que cuesta Como 30 bolívares Y esta cuesta Como 35 bolívares Esta también es bien chévere Porque esta es como Para Para delinear Chicas Entonces Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Yo lo que quería era compartir Más o menos rapidito Porque de tantas cosas Que uno puede hablar De los cosméticos ¿Verdad? Mi opinión personal Y Y que tal Como me había ido Con los productos Y bueno De repente no conocen Algún producto De esos que yo les estoy Diciendo ¿Verdad? Y así se enteran Un poco más Bueno chicas Entonces Espero que les haya gustado El video Me gustaría Que se suscribieran Si les gustó Y nos vemos Hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!